Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, ha sido nombrada banquera central del año 2024 para toda América por la revista especializada The Banker. Y muy pocos conservadores han hablado, si no es que nadie, han hablado sobre este gran mérito para México. ¿Por qué? Porque la puso López Obrador. Pero vamos a ver a uno de los pocos periodistas que sí tocó el tema. A ver, hay una revista que se llama The Banker, no la conozco, me imagino que es una revista especializada en la banca. Ya ha nombrado a Victoria Rodríguez Ceja, quien es la gobernadora del Banco de México, como la banquera central del año 2024 para el ámbito americano. A ver, la verdad es que personalmente Victoria Rodríguez Ceja ve ya un poco por su ausencia. No la ves declarando ni mucho como otros exgobernadores del Banco de México, que eran más protagónicos. Mucha gente tenía miedo cuando ella llegó, ¿por qué? Pues porque era gente de AMLO. Pero aparentemente como que la absorbió el Banco de México, esta dinámica que tiene ciertas instituciones, como la Suprema Corte, que entras y la institución es como si te pusieran un toque mental y cambias, ¿no? No sé, puede estar ocurriendo. A ver, ¿por qué la nombran? A ver, primero, que es la revista The Banker, es una revista especializada del grupo que es dueño también de Financial Times y de The Economist. Perfecto. Digamos, no hay... Es seria. En prensa económica, financiera, no hay un grupo más importante en el mundo. Repito, es sus hermanos, por decirlo de alguna manera, es The Economist y Financial Times. Que las dos son publicaciones obligadas de leer el Financial Times diario. Yo me he hecho parte del Financial Times, las notas más importantes, y una vez a la semana es el Economist, ¿no? Y el reconocimiento a Victoria Rodríguez Eja, como bien dices tú, es parte de una especie de entrega de premios anual en donde escoge a un banquero o una banquera por región. Es la única mujer que recibe en este año el reconocimiento. Por ejemplo, está también el Banquero Central de Ucrania, el Banquero Central de Marruecos, el Banquero Central de Corea del Sur, perdón. Sí, Corea del Norte, si le dan ese premio, lo fusilan. ¿Por qué no se lo dieron al dictador? Confieso que cuando leí, ni siquiera ponen Corea del Sur. Ponen Corea. Ponen Corea. Y le recomiendo a quien le interese el tema, que entren directamente al link donde explican. Victoria Rodríguez Eja, como bien dices tú, cuando la nombran, genera un poquito de signos de interrogación. Es decir, no es alguien formada dentro de la burocracia del Banco de México. Correcto. Es una externa con una experiencia importante en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México con López Obrador y luego en la Secretaría de Hacienda, vamos a decir, muy de la mano de un equipo, en donde estaba Arturo Herrera, donde estaba, bueno, por supuesto, después Rodríguez, digo, Ramírez de la O. Es una... Es hacendaria, no es banquera central. Y es una mujer de pocas palabras, su fuerte no está en la comunicación. ¿Qué es lo que resalta de Banquer en el nombramiento? Dice, ha logrado tener una política muy disciplinada en un contexto muy difícil. Ha mantenido el foco en el combate a la inflación. En buena medida es un ejemplo de banquera central en una región donde con frecuencia la política se come a los bancos centrales. Y yo diría, es un ejemplo en un gobierno, como el de AMLO, en donde la política se tragó a muchos órganos que deberían ser autónomos. Y el gobierno de AMLO se trató de tragar al Banco de México, acuérdate, diciendo que tenía que entregarle las reservas para acabar con su proyecto. O sea, se quiso meter al Banco de México. Alguien, no sé quién, lo convenció de que mejor ahí le parara y le paró. O creyendo que ponía a Victoria Rodríguez Ceja, se iba a apoderar el banco. Rodríguez Ceja, yo diría, ha sido una muy agradable sorpresa. Sí, lo es. Si lo pudiéramos decir, no por lo que dice de Banquer, sino por lo que podemos percibir aquí es, su mayor mérito es que ha logrado mantener la autonomía del Banco de México sin extidencia. ¿Qué tanto es mérito de ella o mérito de la Junta de Gobierno del Banco de México? Yo diría, si pudiéramos poner a otro... Son cinco los que van decidiendo. Yo creo que es la Junta, por un lado, y yo pondría a alguien más, Rogelio Ramírez de la O. Pero el que la apadrinó, la que hizo, el que la candidateó de facto frente a AMLO, es el secretario de Hacienda. Y yo diría, buena parte de la operación correcta del Banco Central tiene que ver con una muy buena coordinación con la secretaria. Y no hay que olvidar que Rogelio Ramírez de la O no es de la 4T. Él estaba muy contento en su cine en Nueva York, en su despacho de asesoría económica. Yo lo entrevisté hace muchos años antes que se fue a Estados Unidos. Es un economista muy distinguido en el mundo, y más que nada en el ámbito estadounidense mexicano. Y en eso hay que darle el crédito a López Obrador. Y no soy Chairo, porque el otro día dije cosas, me decepcionas, Eduardo, estás apoyando a López Obrador. La gente no más oye lo que quiere. Pero la verdad es que López Obrador, las tres veces que puso el secretario de Hacienda, porque es el tercero, no se fue por el lado de la política ni del interés de su 4T, a diferencia de lo que ha hecho con la Suprema Corte, etc. Como que entendió que no se juega con las finanzas públicas y hay que poner expertos. Absolutamente. Y eso está bien. Cuando propuse el tema, yo diría, es una buena oportunidad en un país tan polarizado para que celebremos este reconocimiento cuando pensamos en las razones que explican el superpeso. Una de las cosas que explica el superpeso es que tenemos un banco central creíble. Hablamos de la diferencia de tas de interés, hablamos de la inversión extranjera, de muchas cosas. Pero todo eso sin un banco central creíble no existiría. Yo diría, bien por Victoria Rodríguez Ceja, bien el texto de The Banker también enfatiza mucho la institucionalidad del Banco de México. Habla de, es una política que lleva muchos años y en dado caso el mérito de Rodríguez Ceja ha sido darle continuidad. Una última cosa, aparte de Rodríguez Ceja, han ganado ese reconocimiento Alejandro Díaz de León y Agustín Carstens. Digamos que México, en lo que tiene que ver con banqueros centrales, tiene una muy buena reputación. Vamos a decir, es casi como los Óscares de los cineastas. Sí, claro. Y hay que reconocer que generalmente los gobernadores del Banco de México traían una larga carrera dentro del Banco de México. Absolutamente. Eso le daba mucha continuidad. Era como el club, el club de los banqueros centrales. Y muy marcado por el ITAM también. El ITAM también. Llega Victoria y pues que no sé si es... Lo que es Tec de Monterrey. Tec y no es banquería central, pero yo creo que los vicegobernadores han ayudado mucho ahí. Sí. Jonathan Heath ha hecho un muy buen trabajo. Que tampoco hizo carrera en el Banco de México, Jonathan Heath. Ni hizo fila en Morena. Nada, nada. Entonces Jonathan Heath siempre fue un economista independiente, trabajó para la banca en un momento dado. Después una vez, creo que hace muchos años se equivocó en su pronóstico de cómo ilíbería el peso. Y no se lo perdonó el banco para el que trabajaba. Y se fue al lado independiente y le fue muy bien. Es un cuate muy talentoso. Los otros vicegobernadores, creo que aquí sí hay un trabajo de equipo. Es innegable. Aparte de la Junta de Gobierno, hay como mil personas trabajadas en el Banco Central. Yo diría, no hay grupo de economistas más talentoso junto en México que el Banco de México. ¿Ni en Hacienda? Ni en Hacienda, por supuesto. Uy, se van a enojar. No, no, no. Es la institución más importante económico-financiera que tiene México es el Banco de México. Y muchos economistas que están en Hacienda se mueren porque un día los inviten a trabajar o se cuelen al Banco de México. Es el prestigio del Banco de México. Me encantaría que Xochitl Galvez felicitar a Victoria Rodríguez, por ejemplo. Y también que lo felicitará a Claudia, ¿no? Sí, que sería más natural. A ver, no han dicho nada hasta el día de hoy, ¿no? Hasta las cuatro de la tarde, no. Bueno, están ocupados. Sí. Están ocupados, tratando de convencernos de que votemos por una o la otra. Sí. ¿No? ¿Ya viste la cartita de Guadalupe, lo a esa? A mí es chistosa Guadalupe, me cae muy bien personalmente. Pero antes era Archie Peredé y Archie López Obrador, ¿te acuerdas? Sí. Era la periodista de las Lomas de Chapultepec que estaba a favor de la izquierda y López Obrador. Yo escribí una carta a Xochitl donde dice, me estás decepcionando, no vas a ser capaz de sacar a este grupo. Lo peor es que sí tiene razón en su carta. Y yo muchas veces no he estado de acuerdo con ella, pero hoy tuve que decir, Guadalupe, lo es, estoy de acuerdo con lo que escribiste. Es una campaña muy deslucida la que está haciendo Xochitl. No que la de Claudio esté mejor, ¿no? Pero cuando vienes de atrás tienes que hacer mejor campaña. Pues así fue. Así tocaron el tema de Víctor Rodríguez Ceja. Dicho por él, no soy Chairo y me van a criticar, pero tengo que reconocer cuando López Obrador hace las cosas bien, le atinó. Esta mujer de hierro ha soportado las tormentas que han azotado a, económicas, que han azotado al mundo. Ella y su equipo, claro, ha resistido las guerras, ha resistido impactos importantes, la inflación, ha resistido. Pero el superpeso es, obviamente, ya es una de las artífices, ¿no? De la creación del superpeso, porque tiene mucho que ver la capacidad, tiene mucho que ver el temple que tiene un gobernador, en este caso la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Y como dijo el analista, el analista económico con Ruiz Gili, dijo, me gustaría que Xochitl la felicitara. O los conservadores, no cuesta nada, pero creen que van a perder un punto en las encuestas. Más de lo que están perdiendo, sí, felicitan a la gobernadora Victoria Rodríguez. Victoria Rodríguez no tiene partido. La puso Obrador, sí, pero el superpeso le beneficia a todos los mexicanos. ¿Qué hacían antes los gobernadores del Banco de México? Había inflación, había devaluaciones y eran doctores en economía. Y eran recomendados de los presidentes de la República neoliberales. No hacían nada por el país. Uno que otro rescatable, pero en general no habíamos visto algo así. La están premiando, The Banker. Es un premio internacional, es la única mujer en el mundo que se le otorgó este premio. Y me gustaría que los conservadores, especialmente los periodistas, la felicitaran. Pero creen que están felicitando a López Obrador. Y creen que se les va a pudrir la boca si ya felicitan a la señora. Porque creen que están felicitando a López Obrador. Son unos mezquinos. Son unos mezquinos y aquí se ven algunos comentarios. Felicitaciones. Más éxitos. Así es. Así es. Felicidades, felicidades. Con toda la inflación causada por la impresión de pesos y la manipulación del tipo del cambio en bien por ella. Bueno, te digo, es de reconocer. Me gusta mucho esa noticia. Me gusta traer buenas noticias para que contrarreste a toda la cargada mediática que hay a favor de la señora X. Porque a fuerza la quieren imponer. Y nosotros te traemos buenas noticias para que contrastes de que vamos bien. Tenemos problemas de inseguridad que la estamos trabajando. Obrador desde el día uno se puso a trabajar ahí. No puedes romper un círculo vicioso que se ha trabajado desde hace décadas. Que es la inseguridad. ¿Por qué se creó la inseguridad? Por falta de oportunidades. Por crisis económicas que obligaron a mí y a muchos millones a emigrar a Estados Unidos. Pero con este tipo de políticas, con este tipo de funcionarios, vamos a salir adelante. Es un trabajo en equipo. Y me llama la atención que Ruiz Gili la esté felicitando, reconociendo. Y a López Obrador también. Esa fue mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.